Te destroza la infancia, te destroza la vida, te aísla, eres el poseedor de un secreto. Te sientes sucio, te sientes culpable, te sientes una mierda. Si la Iglesia se permite el lujo en España de no investigar, de no ser proactiva en la investigación, está vulnerando los derechos humanos, los derechos de la infancia, la ley de infancia de España, la Convención de los Derechos de la Infancia. En la población francesa de más de 18 años, a 216.000, más o menos 50.000, es un intervalle de confianza a 80.000. Los Derechos de los Derechos de los Derechos de la Infancia y se han convertido en la Iglesia, lo que no es el caso, por ejemplo, para mí. Mi predador está siempre en mi zona de retención, justo a la Béteram. Y ha hecho toda su carrera sin nunca preocuparse, mientras que desde los años 1962, cuando yo he estado en el hospital psiquiatría, él ha tomado el galón. La Iglesia de la Iglesia 계속ante su hija con la Iglesia, cada vez más o menos, es que las necesidades de las víctimas fueron ignoradas en plana o protegerse el buen nombre de la Iglesia, en plana o protegerse la reputación de la Iglesia. Señor Jesús, en su misericordia trajo nuestra esperanza desde el mundo. Por Cristo nuestro Señor. Usted, de такие adant지가 con nosotros. La mi tristeza, el mi dolor por los traumas que he tenido. Debo seguir adelante. Pero también su estado social, su buena posición, su reputación. La mi tristeza, la mi tristeza, la mi tristeza. Y así, los clérigos, no puedo isolar clérigos aquí, pero no pueden ser confiados para investigar otros clérigos. Y así, si la liderazgo de la Iglesia, la gente que hace decisiones, son clérigos, que hacen decisiones con clérigos, se obtienen toxiciens, se obtienen patología. Y así, esto es lo que ocurre dentro de estos muy cerrados, cerrados, malos environments. Los matos de la Iglesia y los pacientes de la Iglesia. Los matos de la Iglesia, los matos delato, los matos de la Iglesia y los matos de la Iglesia. Y aún así, ¿cuál es la estructura que podría permitir que eso? Así que una respuesta, creo que, involucra no solo la jerarquía, sino la gente. Gracias por ver el video.